¡Hola Poppers! ¿Cómo están? Y es Atalipop como en la música pop y en el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Bueno, uno muy especial y el otro más o menos, pero nuestros invitados vienen de incógnito. Entonces, a ver, intenten averiguar quiénes son. Por acá el menos especial es greñudo como un chango. También está feo como un chango. Bueno, ¡eh, Leo! ¡Ánimo, ánimo! Ok, ahora presentamos a la segunda invitada, que es una niña que ya casi me gana. Está loca. De estatura. Especifica, niña que ya se parece mucho a la chilindrina. ¿Una descripción? ¿Está loquita? Está muy loca. Ya está más alta. Ya casi llega a los 12 millones de seguidores. Es mi esposa. Se va a casar conmigo. ¡Gimena! ¡Gimmy, tonta! ¡Ay, no! ¡Gimmy! ¡Gimena, estás tranchada! Siempre me excluyen, si se dan cuenta. ¿Se acuerdan? ¡Siempre me excluyen! ¡Ya he extrañado abrazarlas! ¡Tres horas después! ¡Ah! Así es cierto. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Qué me pasa! ¡No lo entiendo nada! ¡Hace mucho que no grabamos! ¿Hace cuánto? ¿Quién soy? ¡Años, siglos, tranchajeradas! ¡Décadas! ¡Décadas! ¡Hace unos... ¡Fue hace 84 años! ¡Gimena, ya creció! ¡Mira, párense! ¡Mira! ¡Párate! ¡Ya sé! ¡Ya le voy a hacer machanete aquí! ¡No me paro para quedar mal! ¡Ya casi me guardé! ¡Todos me dicen eso! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Me ven y... ¡No, pues sí! ¡Estás en alta! ¡No man! Ok, pues como ya leían el título de abajo, hoy vamos a hacer el Si te ríes, lo haces versión TikTok, que consiste en que traemos videos cada quien, como 5 videos, para hacernos reír, bueno, que estén chistosos, pues, y así, si nos reímos, recreamos ese video. Pero es que aquí lo chistoso es que no importa lo raro que esté, tú lo tienes que hacer, ¿ok? Sí, hay una marometa hacia atrás, la debes... Y según yo, con sonreír así... ¡Ah, sí! Aparte, o sea, no es como de que te rías, de que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Hay que estar bien serios, y si haces... ¡Ya perdí! ¡No, no, no! Si estás serios así... ¡Ya perdí! Sí. O sea, no podemos hacer ni una sonrisita así. Así no. De hecho, este video va a estar aburrido, así que saltenlo. No sé en qué. El siguiente que aparecen sugerencias es mejor. Dejen los comerciales. No, de verdad, muchos nos comentan de que ya, ¿qué pasó? ¿Qué se fue? Ya no son amigas, ya no son amigos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve ni yo? Cuarentena, coronavirus, pandemia. Bueno, ya hay que empezar. Acá en esta producción nos va a pasar el teléfono o lo va a poner así, no sé cómo le voy a hacer la producción. Producción, saluda. Producción, saluda. Producción, saluda. Producción, saluda. Producción, saluda. Oigan, es que no se ríos. Ya, una, dos. ¡Ya! Es que no se puede. Otra vez. No, me hice todo menos eso. Ya, a ver, hay que verlo. Ya, ya, ya lo vimos dos veces. Y las dos perdimos. Ay, me excluyen en todo. Me están excluyendo. Una vez me voy a... Ya, 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 otra vez. Otra vez, ya. No, no, todos perdimos. Otra vez. Tenemos que salir. Y vamos a empezar a hacer el TikTok porque los tres perdimos tristemente. Así que... Si ven que tengo trencitos es porque... Este... Porque... Fue mágicamente. Yo se las hice. Es una conspiración de ahí. Pocos entenderán. Bueno, siguiente. Bueno, vamos a empezar a hacer el TikTok. Yo sí me puedo poner seria, o sea, seria. Pero aquí el problema es Jimena. Es que Jimena se ríe. No, 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 no. O sea... Estoy relajada. Si me metes... Es porque estoy practicando. Nada, es que ya. Vamos con el segundo video. Pero ya. Este vamos a ganar. Bueno, yo. Yo también. No, no, yo no. ¿Dónde se lo había visto? No, yo me rindo. Yo también. Es que ya me da risa el video. Me da risa que me estoy rindo de todo y por eso me derrido. A mí me da risa la risa de Jimena. Es que se esperaba a Jimena que cuando ella se pone en ese mood de reírse, no para. Bueno, perdieron ellos dos. Ya, en eso no me voy a rir. Esperen, esperen. Esperen. ¿Ese no me lo enseñaron? Ok, creo que lo vi. ¿En qué le estáis? ¡No! 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 Es el efecto que ya me estoy rindo de todo. Creo que los únicos que han pasado son del Leo y de la producción rara. Es una producción rara. O sea... ¡Oh! ¡La cara! ¡La producción rara! ¡Ahorita golpeó la producción rara! ¡No! 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 ¡La primera cara de El Señor medio risa! Pero ya después no. ¡Júlgale! ¡Júlgamos, júlgamos! ¡Júlgamos, júlgamos! ¡Noooo! ¡Eso es para ustedes de Nathalie Pop! Iba a poner uno de mi, yo también, pero era un elefantito así de los de... Yo sí lo vi. ¿De qué no se lo puse? No, yo lo puse, yo lo puse. Yo puse a buscar a Nathalie Pop hashtag y me aparecieron cuantos millones diciendo que se prendían cuando se quedaban en su voz. Yo estaba buscando uno en Instagram. Esperen, ¿de cómo vamos a recrear este video? ¿Cómo vamos a recrear ese video de Natalia? No, no, es verdad. Tengo una idea de que Natalia esté quedando y no se los todo. Y le ponemos fleco a Natalia. ¡Ay, mi flequillo! ¡Ay, ese fleco era mi moda! ¡Era como mi fleco precioso! Hola, haters, esto es para ustedes de... Nathalie Pop! Nathalie Pop. Nathalie Pop, Nathalie Pop! Nathalie Pop, Nathalie Pop! Nathalie Pop... ¡Gimena, no! ¡Estamos bien! No me estaba riendo porque Jimena no se reía. Si volteo a Jimena, aunque no se te regaló, es pa' linda. ¡Nos toca, Semo! ¡Qué vergüenza! ¡Por tu culpa! ¡Es tu culpa! ¿Quién de quién era ese? Era mía. Ok, ahorita estábamos aprendiendo el baile de la iguana lagartija, que no sé cómo fue así. Así que antes de empezar a grabar. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!